Vamos que se viene la coctelera edición 4 ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la coctelera de esta semana donde voy a hacer mi top 5 de favoritos de la Champions League después de los partidos de la fase de grupos de toda la primera ronda además respondo vuestros comentarios, os cuento cuál es mi serie favorita y algunas cositas más pero antes te recuerdo que te suscribas a mi canal, súper importante si es que no lo estás para tener todo este contenido diario del mundo del fútbol Vamos a empezar con la sección de los comentarios, voy a leer cositas sobre Keylor Navas, sobre Cristiano, el Balón de Oro en fin, un poco los temas más recurrentes y bueno, vamos a empezar con el tema de Keylor Navas porque aquí dice uno, ¿en qué oportunidad, hablando del partido contra el TSK ¿en qué oportunidad le han metido a Keylor una goleada así en Champions? Un comentario al que se suma Oscar Rivera que dice Tú siempre desacurto a Keylor no le metían estas goleadas Pues bueno, ya que me lo preguntáis, pues a Keylor Navas en Champions, por ejemplo yo recuerdo que la Juventus de Turín le metió un 1-3 en el partido que resolvió Cristiano con el penalti en el último minuto y que este año sin ir más lejos le metió 4 al Atlético de Madrid en la Supercopa Europa que hace un par de años o tres el Atlético le metió un 4-0 también en el Calderón así que bueno, a Keylor también le meten goleadas y eso no significa que esas goleadas sean culpa del portero porque generalmente en una goleada el que menos culpa tiene y el que más cara de contos se le queda desgraciadamente es el portero sin merecerlo, así que bueno, me preguntáis por goleadas y a Keylor Courtois como a todos los porteros del mundo se las han metido y ya os digo que culpa de Keylor y culpa de Courtois pues esas goleadas generalmente suelen ser poquito pasamos ahora al bloque Balón de Oro porque ayer también todos son comentarios del partido del CSK y aquí Manuela Gabatuller, no sé cómo se pronuncia el apellido y me tienes que disculpar dice, ¿dónde está el Balón de Oro? y muchas lágrimas, Karma Hasgón y aquí por aquí otro, ¿dónde está el mejor jugador mundo? de Best, el jugador UEFA, bola de oro, tú decías que Modric merecía, es para reír pues chicos, yo aquí os lo que tengo que decir una cosa ya no os voy a decir ni que veáis mis vídeos para decir quién lo merece o quién no porque bueno, no pongáis palabras en mi boca que no he dicho, pero es que ayer estaba en el banquillo ayer no lo pusieron, a ver si va a ser culpa de Modric también que perdiera ayer 0-3 el Madrid cuando ni al hombre ni lo pusieron, así que un poco por favor, venga, miralo los partidos aunque sea, si es que Pasto no hace falta ni mirarse el partido, con mirar la ficha técnica en Google ya veis que no jugó, venga chavales, vamos a respetarnos a nosotros mismos un poco, hombre que podéis y aquí siguiendo un poco hilando con el tema de Cristiano, dice aquí Capelli Rodríguez Bravo, jajaja, me río porque ahí está el karma otro con lo del karma, fueron malagradecidos con Cristiano y ahora no ganan nada, cualquier equipo les gana de Galácticos pasaron a una simple chispita lo de cualquier equipo les gana, a mí me gusta pensar que este comentario este hombre lo puso mientras el todopoderoso John Goiz de Suiza estaba ganando a la Juventus de Cristiano Ronaldo es que macho, o sea, a ver, que es que la Juventus ha pasado por ejemplo con los mismos puntos a la siguiente ronda que el Real Madrid y vamos a tener un poquito también de ver lo que está pasando porque lo que te digo, cualquier equipo les gana, pues mira al Madrid le ganó el PSG de Moscú y al de Cristiano le ganó el todopoderoso John Goiz también, dos horitas después así que un poquito, lo dicho, mirad los partidos, los resultados en Google que es tan sencillo como eso vamos con una cosa sobre mí, hoy os voy a decir cuál es mi serie de humor favorita tengo por ahí mis Breaking Bad, mi Mad Men, de eso os hablaré en otro momento pero os voy a hablar por mi serie de ficción y os tengo que decir que sin duda es Aquí no hay quien viva he podido ver cada capítulo 10 veces me parece una serie perfecta para pasar el rato humor español, idol de toda la vida, riéndonos de nosotros mismos un poco y mi personaje favorito es Mariano Delgado creo que el actor se llama Eduardo Gómez es el padre del portero, tiene frases absolutamente épicas yo seguí durante un tiempo la metrosexualidad como él en su manera de seguirla y me parece el personaje de ficción número uno y como Juan Cuesta quiero resaltarlo como la mejor persona hispanohablante el que más cuida el lenguaje de toda la ficción española así que mi serie favorita de ficción, bueno de humor es Aquí no hay quien viva contarme también cuál es la vuestra si queréis y esta semana, la pasada no tuvimos, pero vuelve el trofeo Nigel de Jono, la mayor patada al diccionario que he encontrado por ahí estos son mensajes hasta difíciles de entender para una persona pues que tiene un mínimo de saber escribir Ramiro Delgado date cuenta de Vallejos con B es un hijo de perra, puro pene lo dejaban solo, parado se quedaba Vallejo con B y compañía solo Vinicius se vio mejor chaval, Ramiro, hay una cosa que se llaman signos de puntuación, comas, puntos para ayudar a que podamos leer las cosas esto no sé lo que es, voy a empezar no me meto ya con el uso de la B y la V pero por favor macho, pon algún punto pon alguna coma, que esto no es soltar palabras ahí como quien suelta en fin, venga Ramiro, hay que estudiar un poquito más y vamos ahora con mi opinión tengo que opinar del tema de Isco ayer pues bueno, tuvo un mal gesto encarándose con la grada es algo que no debe hacer pero yo creo que hay que parar un poco ahí la cosa o sea, los futbolistas también tienen reacciones y yo creo que la educación dentro de un terreno de juego es común, tiene que ser común para espectadores y para jugadores o sea, pagar una entrada no nos da derecho a insultar a un futbolista como seguro que pasó con Isco así que en ese sentido creo que también la gente que estamos en el campo a veces tenemos que tener un poco más de educación por supuesto que Isco se ha equivocado creo que debe salir a pedir perdón porque bueno, en las cámaras se ha visto como llama hijos de tal a la gente del Real Madrid a los que le pitan creo que tiene que salir a pedir disculpas pero insisto, tampoco creo que sea para rasgarse las vestiduras es un futbolista que lo está pasando mal le están lloviendo las críticas con razón su entrenador ha dejado de ponerle creo que con razón y bueno, tuvo esa reacción con la gente que seguramente es quien menos culpa tiene quien más está sufriendo esto porque es el que paga su abono es el que sufre esto de verdad y es el que no gana dinero con ello pero insisto, si pide perdón por mí quedará perfecto no habrá pasado nada y bueno, pues también hay que entender a veces a los futbolistas que son personas y que si están escuchando que les llamen de todo pues a veces reaccionan y vamos ahí con el top 5 porque estamos a 3 días del sorteo de los octavos de final de la Champions League y voy a deciros quienes son de los 16 que están mis 5 favoritos para ser campeón de Europa empiezo en el número 5 con el Real Madrid no lo voy a poner por lo que estoy viendo este año en el campo que es realmente lamentable no lo voy a poner porque me espere un vuelco de aquí a 2 meses como ocurrió el año pasado contra el PSG sino que lo voy a poner por la historia que tiene detrás este club sí que es cierto que ha encontrado maneras siempre de ser competitivo en Europa de ir pasando las rondas y de ganar la Champions League si me preguntáis si creo que la va a ganar pues evidentemente os diré que no tengo 4 favoritos que están por encima de él pero nunca descartaría al Real Madrid de ninguna competición en la que suena la musiquita de la Champions número 4 voy a poner al Barcelona y pongo al Barcelona porque sigue siendo un grandísimo equipo sigue teniendo a Messi pero me deja muchísimas dudas cuál ha sido su performance en la Champions League en los últimos años incapaz pues bueno en cuartos de final de pasar esa barrera pues porque hay algún equipo que siempre les pinta la cara y porque Messi lleva 5 años sin marcar en esa instancia si os hiciera mi análisis creo que es el Barcelona menos peligroso y más vulnerable de los últimos años aún así es un equipo que como hizo en 2015 puede pillar un ritmo muy bueno y ser realmente imparable veremos si lo consigue en esta temporada número 3 voy a poner al Manchester City probablemente la mejor plantilla en el fútbol a día de hoy un auténtico equipazo con alternativas con muchos hombres con talento en todas las líneas con un entrenador que sabe lo que quiere que lleva ya con un estilo implantado dos años y medio y que sigue teniendo pues bueno la duda de cómo va a responder en la Champions League hasta ahora cuando ha venido un rival mínimamente de entidad se lo ha limpiado pero bueno siempre insiste Guardiola en que esto lleva un proceso y es verdad y vamos a ver si este año lo culminan de todas formas no lo pongo ni el 1 ni en el 2 en el número 2 voy a poner a la Juventus de Turín equipo junto al Atlético de Madrid y excluyendo al Real Madrid que más veces ha estado ahí intentando ganar la Champions en los últimos años finalista en 2015 finalista en 2017 buenas participaciones en general en el último lustro y ahora a eso a un equipo hecho uno de los mejores entrenadores también con alternativas en todas las líneas con experiencia le añades al mejor jugador de la historia en esta competición a Cristiano Ronaldo el mejor finalizador el hombre de las eliminatorias Mister Champions yo creo que es la piecita que les faltaba creo que la Juventus va a ser muy difícil de tumbar y que bueno pues del maridaje entre toda la estructura de Juventus de Turín más Cristiano Ronaldo perfectamente podría salir un campeón pero en el número uno mi campeón mi favorito pongo al Liverpool pongo al Liverpool porque lo yo he hicido toda la temporada y porque creo que ha sobrepasado ya ese checkpoint que parecía que no iba a llegar pero ahora ha entrado en el último segundo ha cruzado ahí la puertecita y tiene una vida extra este equipo que es la mejor defensa del mundo en todo el fútbol ahora mismo solo ha encajado 6 goles solo 6 goles en toda la Premier League en 16 partidos y esa era pues la asignatura el año pasado de Jurgen Klopp y este equipo pero invirtieron mucho dinero en defensa en Van Dijk ha aparecido Joe Gómez los dos laterales jóvenes el portero Alisson en fin es un equipo muy sólido en defensa y si los tres de arriba no sé si Salah será tan bueno como el año pasado o no pero si los tres de arriba dan un buen nivel creo que tienen la estructura como bloque creo que tienen la profundidad de plantilla y creo que tienen la experiencia y la mano de Klopp en eliminatorias para venir al Wanda Metropolitano terminar el trabajo que empezaron en Kiev y ganar su sexta Champions League bueno chicos hasta aquí la coctelera de esta semana súper importante que me dejéis en los comentarios vuestro top 5 de favoritos después de ver la primera fase y entrando en las eliminatorias sé que a muchos nos va a sorprender que no haya puesto al PSG entre los cinco candidatos pero bueno a mí es un equipo que me sigue generando dudas hombre que no me sorprendería gravemente si es campeón pero no lo meto entre los campeones déjame tu comentario dime también cuál es tu serie de humor favorita los comentarios que te han parecido lo que quieras comentar en la coctelera dale like y comparta a ver si llegamos a 10.000 views por lo menos que bueno está costando arrancar en la coctelera pero no voy a cancelar el show porque sé que a los que os gusta os gusta mucho así que hay coctelera para rato gracias por estar ahí hasta el siguiente vídeo